Parte de lo que se promueve en el Club de Flores es que te dejes sorprender o que trabajes el estar esperando, pero no como de esperar algo a cambio, más bien como decía el principito, o sea ya sabes de que tu ilusión de que algo va a suceder. ¿Y a qué me refiero? Las dalias son flores del verano y las hortencias también. Y no hay todo el año, entonces cuando tú te acostumbras a que las flores sean parte de tu vida, todo el año, cada semana puedes tener una flor diferente y muchas de esas veces va a ser una flor que solamente en esa temporada, en ocasiones hasta por un par de semanas solamente están disponibles y son regalos hermosos. Igual y llega un día en que como yo vas a decir que todas son tus flores favoritas. Y que todas te encantan. Las dalias son flores divinas. Veanlas que tan bonita. Esta, esta, esta es una dalia y aquí tengo otra. Y así como están de hermosas, gigantes y preciosas, son flores que no duran mucho. Tres días, tú lo has dicho. Tres días es lo más que a mí me ha durado una dalia en buen estado. Pero no por eso las dejo de comprar. No por eso me privo el gozo y la felicidad de tenerlas tres días en mi casa. Tengo dalias de diferentes colores y si no me voy a poner creativa como el día de ayer en mi video que hice un arreglo con dalias y que próximamente les voy a subir otro, si nada más las quiero disfrutar, compro y pongo una dalia por florero. Muchos, vean, aquí tengo. Incluso esta pequeñita es una dalia. Y las distribuyo por toda mi casa. Y durante tres días las disfruto plenamente. Y cuando se termina y cuando se mueren y cuando se marchitan, no me pongo triste. Doy gracias porque me di la oportunidad de disfrutar.